Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta No, 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 yeah, yeah, yeah Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Baby, yo pa' ti tengo cariñito, yo te traigo una poca de ternura Vámonos tú y yo por el caminito, en lo que hacemos una par de locuras Nada de amor es cero pelea, está conmigo en la linda y la fea Y si salimos me agarra de la mano, pa' que to' la baby la vea Y yo no sé, mi chamaquita tiene su vibe, ven, pa' hablarte claro Ella es una en cien, cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien Y yo no sé, mi chamaquita tiene su vibe, ven, pa' hablarte claro Ella es una en cien, cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Bebecita bien chulita, de esa que cuando sale en la calle rompe Todos la miran, siempre anda bonita, dice que ella es mía que me corresponde Y yo me la llevo pa' Guayaquil, su cuerpo en movimiento ya se sale de carril En Colombia la confunden con una de Medellín En Venezuela con su idioma la empiezan a confundir Ella es mía nada más que no tiene competencia Marca la diferencia y calladita con inteligencia Su mirada es la que me atrapa, y como me habla me mata No no sé, mi chamaquita tiene su vibe, ven, pa' hablarte claro Ella es una en cien, cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien No no sé, mi chamaquita tiene su vibe, ven, pa' hablarte claro Ella es una en cien, cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta No, 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 yeah, yeah, yeah Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta